Aquí tenemos un hombre de agua. Dice el que está trabajando. ¿Agua de qué vendes? Agua de... Aguas de limón batidas por tu hermana. ¡Qué verga! ¿Qué dijo? No sé, pero aquí dijo algo. Agua Puyacán. ¿Esta es de mierda? Es de calzones, de cañones, de cañones, de cañones. Y meados de camellos. Meados de camellos. ¿Qué más? Femen de burro. De coche. ¿Quién es Doña Mentiras? Doña Mentiras es una persona muy mentirosa. ¿Es machorra? Al parecer tiene unos aires de machorrismo. ¿Machorrismo? Sí. Como la de las fotos que miramos. ¿Será que ella haga sexo con puercos? ¿Qué cosas así? Bueno, yo digo que... ¿Cómo que tiene un Pug? Tiene un Pug. Se lo regalaste, vea, hijo de la verga. ¿A quién? A Doña Mentiras se lo regalaste. No, güey. Yo no regalo mi parecita, güey. No, en serio. ¿Tú se lo regalaste? Ella tenía uno. Ella tenía uno. Ella se lo regaló. O sea, nada más. A la verga, sí. ¿Como cuánto me debe valer un Pug? A ver. Yo te lo puedo dejar... Preza sensible, para ti. ¿Unos mil pesos? Unos... Para ti, para ti unos 150. A la verga. ¿Cuánto es eso? A la verga. ¿Y de cuántos meses me lo vas a dar? Para ti. Si es por fuera, 250. No, que por fuera ni que la verga. Piringuis. Mándale un saludo a Doña Mentiras, porque lo va a ver en YouTube. Sí, que un cordial saludo a toda la gente de aquí. Eh... Reaccionamiento... Victoria, Victoria. Las golondrinas. Mamá. Victoria... Victoria Sexoral. Yo soy... Héctor. Y aquí es, Un funcionamiento Victoria.